¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Nos trajeron tres computadoras HP igualitas. Son completamente nuevas, pero el cliente necesita que tengan mayor capacidad de almacenamiento. Estas computadoras traen un disco M2 de 256 GB, lo cual al cliente no le sirve. Y por eso es que pedimos estos discos M2, pero de 1 TB. Entonces, como pueden ver, son tres discos. Vamos a hacer la operación con tres computadoras exactamente iguales. Y pues vamos a ver cómo nos queda. Vénganse, acompañen. Una eternidad más tarde. Ya tenemos la información del disco original en este disco. Entonces, ahora vamos a quitar el disco original de 250 GB y vamos a poner este de 1 TB. Y ya con eso va a funcionar. ¡Gracias! 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 Aquí está el módulo que vamos a reemplazar. Este es el de 1 TB. Esta computadora tiene aparte este espacio, que ahorita lo tienen ocupado con este plástico y este metal. Pero aquí en realidad puedes poner un disco en estado sólido de tamaño normal, que es de 2,5 pulgadas. Solamente sería cosa de conseguir un flexible que conecte este módulo del disco duro con el disco en sí. Y ya lo puedes también utilizar. Pero por el momento nos dijeron que solamente pusiéramos el M2 y así lo vamos a dejar. El disco anterior lo ponemos en su cajita para posteriormente entregárselo al cliente o que nos diga qué hacer. Vamos a ver qué capacidad tiene ahora el equipo. Aquí le vamos a poner el equipo. Y ahora nos dice que tiene 926 GB disponibles de 953 GB. Es decir, antes tenía 256 GB. Le cambiamos el disco para ponerle uno de 1 TB y ese es el resultado. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!